Música Música Mangan timperasane goyo malam amusate Sia jaja alane pesey penting roh gowe Ngombe kembang ahli rasane goyo ngombe susu Kausa ke susu terus namu roh gowe raplah ke dalam mati Mungan timperasane goyo ngombe laki kandero 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 Maldita en el sentido, voy a la mente No se acaso a mí, si no te lo digo Abran el bambam, tapahul, rosadito en el albino No se lo dices, no se lo dices No se lo dije Lleva distra, no se lo dio ¡Singga! 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 ¡Suscríbete!